Hola, ¿cómo están? Bueno, como siempre, un gran placer estar con todos ustedes. Y como lo vengo haciendo cada 20 días aproximadamente, les traigo un cótel de migración. San Cruz. San Cruz es una ciudad muy linda, a 20 minutos de París, por eso es el nombre del cótel. Les comento que lleva el cótel, San Cruz. Bien, lleva 10 mililitros de licor marraquino, 50 mililitros de whiskey bourbon y 70 mililitros de ganu dulce. Lo vamos a terminar con una cáscara de naranja, que no es una simple decoración, sino que esa cáscara de naranja va a cumplir dos fusiones en el cótel. Le va a restar suavemente el aroma vermouth, y le va a dar un toque aromático al cótel. Pues es muy importante, la cáscara de naranja. Bien, vamos a restar un poquito la copa. Lo dejamos acá. Y le ponemos licor. Voy a detener un segundo, cuando hablo de este licor, de todos los licores. Que hay que ser muy cuidadoso con los licores. Porque un poquito de más, arruina el cótel. Bien. Seguimos con el whiskey bourbon. Y lo terminamos con el muy dulce. Perfecto. Lo reclamo. Lo servimos. Perfecto. Muy bien. Y ahora, como les comentaba, la cáscara de naranja, que es el twist. La cáscara es muy importante. Le ponemos el twist. Que da un toque aromático. Y le quita suavemente el aroma vermouth. Eso lo hace un cótel equilibrado y armonioso. Y como siempre digo, mis amigos, yo deseo lo mejor para todos ustedes. Por eso mismo, salud y hasta pronto.